Hey parceros mi gente, bienvenidos pues a un nuevo Motoblog aquí por su canal de Paisas en Moto hoy nuevamente un Motoblog presentado desde aquí, desde la Boxer S así arrancamos pues este nuevo Motoblog con este frío que está haciendo se congeló unos sabrosos hasta ahora, está haciendo mucho frío para dar el voto con estos fríos lo mejor, su buena chaqueta, guantecitos si es posible un pantaloncito grueso para que no entre mucho frío y unos zapaticos también si es posible, bien sabrositos que tal esta F-150, eso suena muy bueno y eso que no es la Raptor, la Raptor es la que tiene doble, sale de atrás que es un V8 creo, si no es storyman bueno y como digo vamos hablando entonces para estos fríos lo más importante unos buenos guantes, porque cuando está haciendo así tanto frío y andar sin guantes eso disminuye la capacidad de reacción de nosotros pues al tener las manos congeladas por tanto frío, los dedos empiezan a encalambrarse entonces al momento de tener una emergencia o cualquier imprevisto las manos nos van a responder igual entonces por eso es bueno tener unos guantecitos para protegernos del frío al igual que también una chaquetita también que sea bastante abollonadita para que nos cubra bastante del frío porque si no, imagínense, pues nos congelamos dígala como suena y comenten pues ustedes mi gente los leo que dicen, para salir así ustedes se protegen o no o les gusta más andar sin guantes y sin nada no hay gente que dice que al andar sin guantes se sienten más libres pero yo digo que también es cuestión de uno acostumbrarse a las cosas y si uno se puede acostumbrar a andar protegido es lo mejor porque literal con estos fríos uno se congela pero se congela es de lo duro o sea hace falta de las UCI que nos marcaba en el tablero la temperatura, temperatura ambiente ya en esta nos marca, no nos marca nada velocidad, kilómetros recorridos y ya cosas muy breves, muy sencillas, muy básicas y aquí vamos, congelados pero ahí vamos realmente está pero duro el frío nada más en estos días, así en la madrugada han tenido que cerrar operaciones en el aeropuerto por lo mismo por condiciones de meteorología la visibilidad en el aeropuerto es prácticamente nula pero han tenido que cerrar operaciones casi hasta las 8 de la mañana por ahí estuve hiriendo la helicultura de la fuerza aérea ahí para entrar está la fuerza aérea la base ah, se le cayó el casco bueno, ya lo recogió sí, bueno, vamos a ayudar pero bueno, está bien que tal la adelantada por la derecha cuando toca, toca unos amigos que se van por toda la vía ahí despacio, sin afán dicen ustedes se justifica la pasada por la derecha la adelantada o no bueno, ya estamos viendo un poquito por lo menos de sol para que nos caliente un poquito y sigue la gasolina para arriba 10.700 nomás nos van a quebrar con la sede de valor de gasolina y eso que utilizamos es lo corriente espera que nos toque utilizar extra para que se sienta más el hueco menos mal la boxeorcita la meli ella casi no le gusta la gasolina eso la marea dice, no, gasolina con el honor tengo literal esta moto es muy económica para el combustible le llena un tanquecito con 20.000 pesos 20, máximo 23 23.000 pesos y le dura mucho y eso que si uno la anda en el económico que es en esta parte de acá del tablero donde está la línea verde en ese rango de kilómetros por hora rinde más la gasolina pero pues obviamente no lo va a andar a toda hora a lo que marca de 30 o 50 kilómetros por hora es muy bajito nada más es que ya pues en zona urbana o así que sea mucha congestión o algo de resto uno por acá por encima de 50, 60, 70 y está tan bajita la línea en la que está tapando a los edificios le llega hasta el último piso ya por acá está un poquito más despejado le llegó a la mitad demercari la pleinamiento de regalse le llegó para sacar más parada y la luz le llegó al menos ahí estájeando y la luz le llegó a la luz le llegó a ser y la luz la luz y la luz y la luz que no y así terminamos pues este motovlog por su canal de paisas del moto mi gente con este amanecer que tal vean como están empezando ya a despejarse todo el firmamento como se ve la montaña en el fondo el sol va a ser un bonito día ahí nos vemos pues mi gente no se les olvide comentar darle like y si no se han suscrito ahora esperas de suscripción mi gente nos vemos en un nuevo vídeo pues